FANTASIC SHOW PRESENTA ANA BÁRBARA EXPLICA PORQUE ROMPIÓ EN LLANTO EN LOS LATIN IMAX 2021 Hola a todas y a todos, yo soy Carto, no cabe ninguna duda que los LATIN IMAX 2021 es de los premios más importantes para la música latina en general y es que sería en esta edición 2021, lugar donde Ana Bárbara no solo sorprendería por su increíble look a través de la alfombra roja, sino también a través de su performance y es que la propia cantante y creadora de En Realidad de Ángel Aguilar reveló que no podía parar de llorar antes de subir al escenario del mismo Ana Bárbara siempre se ha logrado destacar en el medio del espectáculo por su increíble voz y gran talento al ser una de las cantantes más reconocidas del regional mexicano y con bastante justa razón, debería asistir a los LATIN IMAX todos los años que están por venir y es que en este año se robaría toda mirada en la red carpet y es que la creadora de En Realidad o Cantante de Bandido llegaría a la alfombra roja luciendo un largo vestido de color negro de Montsori el cual tenía un gran escote en forma de V con unas mangas abullonadas además de una bastante sexy abertura que dejaba al descubierto sus tonificadas piernas y sus delicadas zapatillas y para su propio cabello optaría por una coleta alta y es que a pesar que realmente fue de las mejores vestidas en la alfombra roja a través de una entrevista, la propia Ana Bárbara, bastante humilde pediría disculpas por su inexperiencia modelando en la red carpet Diciendo así Ana Bárbara cantaría secreto de amor que es uno de los temas más icónicos de Joan Sebastián que aunque ofreció una increíble performance también sorprendería a más de uno debido a su extravagante y por qué no decirlo hermoso y sexy vestido subiendo al escenario con un largo vestido rojo con mangas largas y un escote barco realmente enamoraría más de un ojo pero su humilde disculpa con Telemundo en su entrevista no sería lo único que realmente llamaría la atención ya que la propia Ana Bárbara a través de esta corta entrevista confesaría que antes de salir a cantar la emoción la invadió por lo cual derramó varias lágrimas pensando que había arruinado todo su show y es que realmente las palabras de Ana Bárbara te conmueven el corazón y es que la propia cantante mencionaba así También me emocioné tanto que lloré antes de salir a cantar lloraba y lloraba yo dije esto va a ser un desastre y mi equipo decía no llores y es que no puedo parar era muy emotivo todo la verdad la energía aquí es muy bonita tanto esta artista brillando y el homenaje en especial a mi compadre y maestro Joan Sebastián fue algo hermoso pero dime ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿ya sabía la razón real por la cual Ana Bárbara derramaría algunas lágrimas en los latinismas 2021? déjame tu opinión aquí abajito en la sección de comentarios no te cortes yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video adiós no te cortes no te cortes no te cortes no te cortes